Ya está. Ahí está la característica. Estamos hablando entonces. Lo voy a poner ahora, ni modo, Cristina. Bien. Estamos hablando de los arcos y estamos hablando justo del arco longitudinal medial. Estamos hablando de este arco. Estamos con el ejemplo de Valery y estamos justo mostrando la fase plantar. Ahora, hay grados de pie plano. Decíamos que los principales huesitos en aportar son el calcáneo, el talus, el navicular, las cuñas, las tres cuñas y los tres primeros metatarsianos, ¿no? Del 1 al 3, igual aquí. Esto representa del 1 al 3. Esta del 1 al 3. Cuando no hay el arco medial, imagínense que esto esté plano. Va a haber más apoyo sobre los tejidos blandos. ¿Qué quiere decir? Más apoyo sobre el cuadrado plantar, más apoyo sobre el flexor corto común de los dedos, más apoyo sobre la poneurosis plantar y sobre la misma fase plantar. Lo que genera dicha actividad, imagínense un deportista o una persona que se dedica a la actividad física de manera constante. Ya de por sí, hay un cierto grado de pie plano. Ahora, sumado a eso, el cuerpo tiene que tener, que va a descansar todo el peso corporal sobre la fase plantar. Esa fase plantar se va a inflamar y va a causar dolor al caminar. Ustedes dan un paso, van a ver a su paciente. Cuando camine mucha distancia, unas 4 cuadras, basta que vaya a pie. En los grados muy severos de pie plano, sí o sí tienen que usar las almohadillas o las plantillas de silicón. Es más, hay casos tan graves que comprometen al que mayor estabilidad da este eje o a la estructura, que se llama la cabeza del talus. De todo lo que hemos mencionado, el eje, si quieren, el núcleo de dicho arco, el punto medio, es la cabeza del talus. El punto más alto del arco longitudinal medial representa la cabeza del talus, este punto. Justo entonces, cuando la persona tiene una malformación o una alteración de la forma en la cabeza del talus, puede hacer que precipite el arco longitudinal medial. Es el mayor responsable para este arco. Su forma, la característica de su articulación con el navicular, entonces, y cómo descansa sobre el mismo calcáneo. Entonces, la cabeza hace que sea el eje de dicho arco. Valery puede que tenga, estoy haciendo una explicación figurativa, estoy diciendo que tiene, hay que hacer el examen físico para ver que la persona tenga o no tenga esta alteración. Entonces, hay que revisar la región plantar, hay que hacer una impresión de la planta sobre una hoja de papel para ver cómo están los puntos de apoyo. Y esos puntos de apoyo, a través del metatarsiano, a través del calcáneo. Miren acá, el primer metatarsiano es el que está apoyándose, el calcáneo es un punto de apoyo, las falanges distales son puntos de apoyo. Eso queda en la impresión de la hoja. Sí, hay el arco longitudinal medial. Entonces, cuando les pregunto ahora en la parte práctica, cómo está formado el arco longitudinal medial, ustedes me dirán, por el calcáneo, el talus, el navicular, qué ligamento, el calcáneo navicular, cuál es la base o el principal segmento del arco a la cabeza del talus, ¿no? Para dicho arco longitudinal medial. Muy bien, tenemos este otro, es el arco longitudinal lateral. ¿Quién forma el arco longitudinal lateral? Ténganlo en cuenta que es más plano que el medial, de manera anatómicamente normal. El arco medial tiene mayor curvatura que el lateral. Esto en anatomía normal. Cuando tengan un arco longitudinal lateral que sea igual o mayor que el arco medial, que este que es el medial, este es el lateral, entonces el lateral es más plano y el medial es más alto, más alto. Entonces, como el lateral, anatómicamente normal es más plano, da puntos de apoyo en la bipedestación. El mismo calcáneo también es parte del lateral. El cuboides es parte del lateral. No era del medial, pero ahora sí es del medial. Además, los dos metatarsianos laterales. Este, el quinto metatarsiano y este, el cuarto metatarsiano. Entonces, los dos metatarsianos laterales, el calcáneo, el cuboides, el ligamento plantar, acabamos de hablar de los ligamentos, plantar largo y el calcáneo navicular. En este caso es el calcáneo cuboideo, perdón, no el calcáneo navicular, el calcáneo cuboideo para el arco lateral. Calcáneo cuboideo. Calcáneo cuboideo. Calcáneo cuboideo. La actitud lateral del pie. Ahora, si nosotros describimos a esto, a esto como parte del arco lateral, voy a reforzar el conocimiento del arco medial. ¿Por qué? Se me olvidó mencionar que van a venir tendones a mantener este arco longitudinal medial. ¿Cuáles tendones? Van a venir el tendón del tibial anterior. Va a venir el tendón del tibial posterior. Va a venir el tendón del fibular largo. Entonces, el tendón del tibial posterior. El tendón del tibial... ...largo, porque el del fibular largo hace esto. Viene por este lado, ahí está el del músculo fibular largo y se va a la región plantar, cerca del hueso navicular. Entonces, estos tres tendones, el tendón del músculo tibial posterior, el tendón del músculo tibial posterior, el tendón del músculo tibial anterior y el tendón del fibular largo, también son otros tres tendones que están siendo parte del longitudinal medial. Como les he dicho, es el más importante, es el más alto. Entonces, más huesitos, más ligamentos para el arco plantar medial. Ahora, dejo de compartir esto porque no tengo... A ver, voy a visualizar si tengo un corte transversal. No, no tengo un corte transversal. Sí lo tengo acá en una de las características de la presentación. Bien, entonces, ¿se ve, Escobar, lo que estoy presentando? Sí, Ida. Ahí está el arco longitudinal o el arco transverso del pie, no arco longitudinal. Ya hemos visto los dos longitudinales, el lateral y el medial. Este se llama el arco transverso del pie. ¿Quién forma el arco transverso del pie? Lo forma el cuboides. Aquí vamos a ir mencionando los huesitos. Aquí está el cuboides. Ahí está el cuboides. Lo va a formar los cuneiformes. Aquí está la primera cuña. Esta es la segunda cuña y esta es la tercera cuña. Entonces, los cuneiformes lo van a estar formando la base de los metatarsianos. Primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Estos huesitos que van de lado a lado, miren, siguiendo esta figura de rojo, forman el arco transverso del pie. Entonces, las características de este arco transverso actúan como un pilar. Aquí está un pilar y aquí está el otro pilar. Pilar derecho o pilar medial, si quieren, como antes lo describíamos en Testut. Este es el pilar medial y este es el pilar lateral para esto que representa el arco transverso del pie. La forma anatómica de la herencia permite mantener esta curvatura del arco transverso. Entonces, existen individuos que no tienen esta característica anatómica y lo que va a hacer es que se forme también otro tipo de o colabore con el desarrollo del pie plano. Bueno, Keimur, para describir esto, Fabio Vasco Pérez, dígame. Doctor, perdón, no veo nada. Hace ya rato levanté mi mano. Puedo un cacho desconectarme y volver a conectar. Ya, 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 puede volverse a conectar. Bájame su manito o yo lo bajo y ya está. Bien, entonces, vamos otra vez con esta mención, justo en esta imagen. Keimur me dice, existen factores pasivos implicados en el mantenimiento del arco del pie y existen lo que se llaman apoyos dinámicos, factores pasivos y factores dinámicos. Pasivos y dinámicos. ¿Cuáles son algunos de los factores pasivos que están manteniendo los arcos del pie? Uno, la forma de los huesos. Por eso estoy hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces en que los huesos, por esa característica genético-hereditaria, van a tener una forma. Y esa forma precipita al desarrollo del pie plano. Entonces, un factor pasivo es la forma de los huesos. Otro factor pasivo es la forma de los huesos, lo pondré aquí. Otro factor pasivo, número dos, será la poneurosis plantar. Les acabo de mostrar otra vez. Número dos, o número tres, será el ligamento plantar largo. Ligamento plantar largo. Será el ligamento calcáneo cuboideo y el calcáneo navicular. Esos tres ligamentos que hemos rebundado una, dos, tres veces, los tres ligamentos intrínsecos que los hemos mostrado en esta imagen. Este que es el plantar largo, el calcáneo navicular y este que es el calcáneo cuboideo, los tres y la fase, la poneurosis plantar y la forma de los huesos son mis factores pasivos para dar mantenimiento, sustentación a estos arcos, mantener a estos arcos. ¿Cuáles son los apoyos dinámicos? ¿Cuáles van a ser mis apoyos dinámicos para mantener dichos arcos? Los músculos intrínsecos del pie. ¿Cuáles músculos ustedes han visto en la parte del pie? ¿Han visto al cuadrado plantar? Sí, han visto al cuadrado plantar. ¿Han visto al flexor corto común de los dedos? ¿Han visto al abductor del dedo gordo? Sí, al abductor del dedo del quinto dedo. Sí, al flexor del quinto dedo también. Al flexor del dedo gordo. Sí, al abductor del dedo gordo con sus dos cabezas. Entonces, la acción tónica de estos músculos intrínsecos del pie son apoyos dinámicos en el mantenimiento de los arcos. Y así como son los apoyos dinámicos, cuando los músculos no trabajan, se hace un círculo vicioso. ¿Cómo es el círculo vicioso? Paciente obeso con pie plano. No puedo caminar grandes distancias, doctor, porque se me inflaman los pies, la planta de los pies. Ah, le da facitis plantar. Van a buscar qué es facitis plantar, ¿ya? Van a buscar, ya está dos, ¿no? Para que busquen facitis plantar. Van a buscar qué es facitis plantar. Entonces, viene la persona obesa a la consulta, viene con dolor de pie. ¿Qué hago, doctor? Me duelen mis pies. Ah, primer concepto al paciente obeso. Vague, pues, de peso. ¿Por qué? Porque sus dolores y sus achaques de rodilla, de columna. La mayoría de los pacientes obesos quieren una tableta milagrosa que les permita, sigue ser obesos y que no tengan los dolores articulares. Y no hay, pues, esa tableta milagrosa. Lo primero, el primer concepto es que baje de peso. ¿Cómo va a lograr bajar de peso? Con la dieta. Con la dieta. Con una dieta estricta, una persona puede fácilmente bajar 13 kilos en dos meses, en tres meses. Dietas estrictas. Dietas que representan fuerza de voluntad. Entonces, ese es el primer concepto. Lo otro es hacerle usar plantillas de silicona y valorar el tipo de pie plano que tiene. Hay algunos pie planos que son quirúrgicos. Hay que corregir la dinámica o la característica ósea porque no van a ceder. Pero esos son muy raros los que llegan a ser valorados para un procedimiento quirúrgico. Entonces, van a averiguar esto de facitis plantar. ¿Qué le tengo que hacer a mi paciente obeso? Reducir de peso, usar plantillas y fortalecer la acción tónica. Ah, por eso el comentario. Del cuadrado plantar. ¿Cómo va a tener hipertrofia el músculo de la región plantar si no hace actividad física? Es como, yo quiero tener bíceps, como el doctor Ayala, pero si no hace ni levanta ni un kilo. Entonces, no hay. La acción tónica de cada uno de los músculos depende de la función del músculo. El músculo es su función. La hipertrofia es la función del músculo. Entonces, si no hay y no consigo este concepto de hipertrofia, ¿cómo lo voy a conseguir? Con actividad. Los fisioterapeutas me van a ayudar mucho. Ese era el primer trabajo, ¿no? Seis actividades que hacen los fisioterapeutas para corregir el pie plano. Y ustedes van a ir viendo, además de la fase masoterapia, qué otras actividades interesantes tienen los fisioterapeutas para revertir el pie plano. Recuerden que hay músculos que están viniendo desde la parte acá, desde la parte posterior de la pierna y están acabando en el pie. El flexor largo del dedo gordo, el flexor, el tibial posterior, están terminando. Y el fibular largo también, el tendón del fibular largo acá, es un momento de escribir. Entonces, son factores dinámicos. Los músculos de la planta del pie, los intrínsecos, y la contracción activa y la tonicidad de los músculos, el tibial posterior y el tibial anterior. Y además del flexor largo del dedo gordo y el flexor largo de los dedos. Entonces, estos músculos están implicados en el apoyo dinámico del mantenimiento del arco lógico, de los arcos del pie. El arco medial, en este caso, con mayor solvencia. Si los músculos ganan un papel importante, yo tengo que hacer entrenar a los músculos. Y voy a saber cómo se entrena un músculo haciendo actividades físicas, ejercicios. Ya les he dicho, no hay mejor conocimiento anatómico del músculo y de los huesos del que ponerlos en práctica. Si yo quiero saber la función del bíceps, haré trabajar en su función, haré flexión del bíceps para hipertrofiarlo. Entonces, no hay mejor experimentación científica de la función de un músculo de llevar la teoría a la práctica que haciendo ejercicios. Entonces, hay ahí la característica del tibial posterior, estos que son apoyos dinámicos que hemos mencionado. ¿Qué más estábamos mencionando? Nos hemos saltado justamente las otras articulaciones porque estábamos mencionando las articulaciones inter-metatarsianas. Muy bien, luego de mencionar las articulaciones inter-metatarsianas, nosotros aquí hemos descrito estas inter-metatarsianas. Y las inter-tarsianas, hemos descrito entre los huesitos que se articulan acá, ¿no? Hemos dicho un ligamento que va desde el talus al navicular, en la parte del dorso, en la cara plantar, hemos descrito los ligamentos. Ahora, tenemos estos que se llaman las inter-metatarsianas. Estas inter-metatarsianas quiere decir que entre los metatarsos, entre los metatarsos, aquí en el medio, hay ligamentos. ¿Bien? Entonces, esa es la articulación inter-metatarsiana, entre los metatarsianos. Estos, justo, se llaman los ligamentos inter-metatarsianos dorsales. Y así como hay dorsales, también va a haber inter-metatarsianos plan-tares. ¿Bien? Ahí están. Inter-metatarsianos. 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 son inter-metatarsianos, no están en esta lista. Inter-metatarsianos. Muy bien. Además de esos inter-metatarsianos, esto de negro está representando la articulación tarso-metatarsiana. Y en esa articulación tarso-metatarsiana existen ligamentos en esta parte que representa el dorso. Esto que va a ser el dorso de dicha articulación. En el dorso vamos a tener la tarso-metatarsiana. Y voy a tener a los ligamentos tarso-metatarsianos dorsales, tarso-metatarsianos plantares y tarso-metatarsianos inter-ocios. ¿Bien? Entonces, en esto que se presenta la unión del tarso con el metatarso, toda esta línea de negro, voy a tener esos tres ligamentos. Voy a tener los ligamentos tarso-metatarsianos dorsal, tarso-metatarsiano inter-ocio, tarso-metatarsiano, plan-tar. ¿Bien? Ahí está. Voy a tener esos ligamentos. Hemos dicho cada uno de los huesitos se articula con el siguiente. Hemos mencionado cómo las cuñas van a articularse con el cubo. Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, por favor. Repito, diez veces creo para que coloquen nombre y grupo, nombre y grupo, y luego me dicen se han olvidado. O se han dormido, se han olvidado, ¿qué ha pasado? Su desconexión, algunos raros casos excepcionales. Los demás se han dormido o están durmiendo, sé. Entonces, ya los que nos interesa, ya estamos despiertos. Creo que aquí todos, ¿no? Todos. Entonces, mencionamos este otro ligamento, el... Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, antes de que pueda volver a marcar. Nombre y grupo. Aquí está, entre el calcaño y el cuboides, por ejemplo, el calcaño cuboideo, el cuneo navicular, esta representación de la unia, del cuboides con la cuña, cuneo navicular, cuneo navicular, navicular, entre estas articulaciones que se lo llaman intermetatarsianos, cuneo navicular. Y el cuneo navicular también existirá, un ligamento dorsal, cuneo navicular dorsal y otro cuneo navicular plan, tal. Entonces, las articulaciones son entre el hueso. Acá, por ejemplo, el número uno les señalo. ¿Qué articulación se llamará esto? Esta es la calcaño cuboidea, calcaño cuboidea. Es una inter... inter... metatarsopalángica. Luego tengo entre el talus, el calcáneo y el navicular. Talo, calcáneo, navicular, lo hemos dicho, ¿no? Los tres se van a unir. Talo, calcáneo, navicular en esta parte. Luego, ya hemos mencionado a las tarso-metatarsianas, a las intermetatarsianas y hay que mencionar a estas otras. Estas, justo acá, número dos, se llaman las metatarsopalángicas. Las metatarsopalángicas tienen ligamentos. Se lo llaman ligamentos colaterales que van a reforzar a esto y van a estar permitiendo la envoltura propiamente. A diferencia de las otras, lo que hace el ligamento es envolver. ¿Cómo se envuelve un dulce? Ahora, no sé cómo se dice dulce en portugués. Algunas cositas, no sé. ¿Cómo se dice dulce, Beatriz? ¿O quién estaba ahí, calabretano? Dulce. Dulce, ¿normal? Dulce. Dulce. ¿Saben qué es un dulce? Un dulce que viene en un paquetito, en un envuelto, un caramelo. Dulce, dulce, doctor. Ah, ya, perfecto. Entonces, lo mismo... Vale. Ahí está. Los mismos hacen estos ligamentos metatarsofalángicos. Miren, van a estar aquí, a derecha y a izquierda, a medial y a lateral. Ahí está medial y este está lateral. Ahí está medial y lateral. Entonces, los ligamentos colaterales van a envolver a la articulación metatarsofalángica como si fuera un dulce. dando dando una parte dorsal y dando una parte plantar. Lo están recubriendo, lo están envolviendo, así como una venda de gas, lo están envolviendo estos ligamentos colaterales. Entonces, en la articulación, cuando les pregunto qué ligamentos hay en la metatarsofalángica, hay los ligamentos colaterales. Colateral medial, doctor, y colateral lateral. Ahí están, ¿listo? Medial y lateral. Tienen que saber cuál es la cara medial y cuál es la cara lateral. Esta es la cara medial y esta es la cara lateral. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Valery, Roseli, a ver, active audio. Sí, doctor. Valery, ya. ¿Qué cara es esta? Medial. Y esta de negro. ¿Cuál, doctor? no. La línea negra. La línea negra. Lateral. Ya, a ver, vamos a ver si el concepto está claro. ¿Esto de negro qué es? En este dedito, a ver, más pegadita. Ahí está, negro. Medial. Ah, perfecto. Está claro el concepto. ¿Y rojo? Lateral. Conste que estamos tomándonos el tiempo incluso con Valery para que quede claro que ahí deberían estar los colaterales. Y hay dos, colateral medial medial y el lateral, ¿no? Que están en esta articulación. Esto justamente es la articulación metatarsofalángica. Y existen las interfalángicas. Son sinoviales de tipo hinglim. Las metatarsofalángicas, por si acaso, son también condilias, al igual que el de la mano. Son articulaciones sinoviales condilias. Las intermetatarsianas y las intermetatarsianas. Estas intermetatarsianas y las intertarsianas son sinoviales planas. Son sinoviales planas, estas son condilias y estas interfalángicas, estas interfalángicas son tipo hinglimo o troclea, ¿no? ¿Recuerdan la del húmero con el cubito? Eso también es hinglimo o troclea. Lo mismo hacen las interfalángicas. Y lo mismo, también tienen los ligamentos colateral. El rojo será medial y el negro será el ligamento colateral lateral. Medial y lateral. Bien, ahí está, medial y lateral. Que le permite el movimiento de flexión y extensión. Las metatarsofalángicas, las metatarsofalángicas, ya que tienen eso de tipo condilias, tendrán cierto grado de abducción y aducción, ¿no? Entonces, las metatarsofalángicas. Las intermetatarsianas, como son planas, solo las planas, ¿qué tipo de movimiento tienen? De deslizamiento, nada más, ¿no? Cierto grado de deslizamiento. Muy bien. Entonces, eso para la característica de la, de la, de las articulaciones del pie, si nosotros nos vamos a los movimientos del pie, aquí nos tenemos una presentación para los dichos movimientos. A diferencia de la mano, en la mano, ¿cuál, a partir de qué dedo tomo referencia? Jonathan Fabricio. Sí, doctor. En la mano, la línea media, ¿por cuál de los dedos está atravesando anatómicamente? Usted ya llevaba anatomía o no? Doctor, no me acuerdo, tendría que revisarlo nuevamente. Ya, perfecto. Qué sinceridad. Está bien, está bien, perfecto. Es por el dedo del medio, el tercero tejo es en la mano. ¿Estamos claros? Es el tercer dedo. Esa es la línea de división media. Si nosotros dibujamos la mano, ahí está la característica de que el dedo medio, a partir del dedo medio, viene la división. En el pie, en el pie, es a partir del segundo ortejo, la línea de división media. Bien, todo lo que se aleja del segundo ortejo, este movimiento, de separación, se llama abducción. Esa es la abducción de los dedos. Abducción de los dedos. Ahí está. Y eso se produce por las articulaciones metatarsofalánxicas, no se olvide. ¿Por qué se produce la abducción y abducción de los dedos? Por las articulaciones metatarsofalánxicas, no se olvide. Ahí está el proceso de abducción, la separación de la línea media. ¿Cómo se llamará cuando se acerca a la línea media? Aducción. Ahí está el proceso de abducción. Repito, el referente para la línea media en región del pie es el segundo ortejo. El segundo ortejo. Todo lo que se está acercando a dicho dedo se conoce como el movimiento de aducción. Movimiento que es producido gracias a la articulación metatarsofalánxica. Va a haber dos movimientos más, el de flexión y extensión. Miren, a esto se lo llama el movimiento de extensión. Va hacia la parte superior. Esto se lo llama el movimiento de extensión. Hacia arriba. Producido por el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo común de los dedos. Este es extensor. Y este otro va a ser el movimiento de flexión. Ahí está el movimiento de flexión. Movimiento de flexión. El movimiento de flexión ¿Quiénes? Es lógico denumerar o tener un criterio para este movimiento de flexión. Flexión corto de los dedos.